El segundo El segundo beso, porque se siente extenso Por ser el más esquizo de tus labios fue ese beso Fluye tímido entre partículas de sexo Libido se altera con mi lengua por tu plexo Caricia se calcula, la mente se transforma El amor estorba, vida se transforma Jugando entre tus piernas, besándote la sombra Esta nochecida, no manches la alfombra El segundo beso, el que transmite traición Ante todo soy testigo que el factor no es la excepción Entrégame tu rabia y trágate tus rimas Esquimo, mensaje y furia justo donde lastima Llamé por no venderme y entregarme a ninguna Desconfiar sin intención lo debo a todas y no a una La relación presenta signos de locura Lastimar a quien quiere segundos besos y aventuras Se fragmenta el dolor después de besar el piso La suerte sonríe, el ego nunca fue su riso Relación, compromiso, estás perdiendo la cordura El amor es eterno, sí, pero mientras dura Es el segundo beso, el factor no es la excepción Ante todo soy testigo que transmite traición El cuerpo se entrega, el placer a plenitud El amor en un beso y de tus piernas la amplitud Y me perdí por eso, por tu segundo beso Esa tarde cambió por completo mi destino Nos estuvimos esperando, entrangular de mi vocablo Brilla tu luz en mis textos Soy el poeta del viento, canto de pleno a tu intuición Jamás a tus sentidos Eternamente en versos tan solo tú y yo Poética justicia, combustión de nuestros cuerpos Y me perdí por eso, por tu segundo beso No apareciste esa noche cuando te busqué en el cielo En laberintos me enredo, tal cual tu pelo Me encuentro totalmente perdido En los anillos de Saturno nocturno Bailo desnudo y descalzo Permanezco estoico, mi arte científico y etérico Plasmando daltonico el universo Y me perdí por eso, por tu segundo beso Y es que la gravedad no funciona en el corazón Mi obsesión puede más que la razón Conclusión, la lesión de mi ilusión Matiz de mi reputación Catarsis para este MC en agonía y crisis Poder en ritmo y éxtasis El honor de tu desen mitifica my melody El honor de tu desen es lo que me envuelve a Arle King Y me perdí por eso, por tu segundo beso No creo que tendré destruyendo hipótesis Con esta tesis bebo del cáliz Música en síntesis Del corazón es la raíz Es por tu ritmo, por usted literatura Por voz, sentimiento Segundo beso, música que llevo dentro Comunión de los que somos creyentes Con nuestros sueños Ahí somos uno Cuando hablo Estamos En grado Y hablando siempre es costoico Me artesíntico y entero Me has mandado daltonico el universo Me vuelve a Arle King Me vuelve a Arle King Y no soy yo Yo en Arle King Siempre te veo bestias